Bueno, vamos a ver un segundo video de casos posibles pero esta vez lo vamos a hacer con las monedas Recordemos que esta es la moneda de acórdoba que por un lado tiene el 1 y por la parte de atrás el escudo Entonces vamos a ver cuantas combinaciones pueden salir de acá Puede ser 1 este escudo Y que después salga este escudo Puede ser que salga 1 Y después salga 1 también Ahora, puede ser escudo 1 Y puede ser 1 escudo O sea que hay 4 posibilidades Vamos a escribirlo de otra manera Para que usted, la idea es niño que puedas entender como sacar todos los casos posibles Ahora, ahí me puede salir un 1 Y en la segunda puede ser un 1 o un escudo Pero puede salir, a la primera puede salir un escudo Y después puede salir un 1 o un escudo ¿Verdad? Por lo cual los resultados serían O sea, los resultados serían 1-1 1-E E-1 Y E-E Entonces ahí están los 4 tipos de resultados que se pueden dar con 2 monedas ¿Verdad? 1-1 Que es este primero que tenemos acá 1-E Sería este Ahora sería E-1 Y el otro E-E Que sería escudo-escudo ¿Ok? Espero que ya tengas un mayor dominio Y este Próximamente vamos a seguir practicando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!